Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. A muchas personas se les pueden ocurrir ideas extraordinarias que cambian la vida. Quizás una organización benéfica o una causa que siempre le ha apasionado, pero la verdadera lucha llega cuando necesita reunir los fondos para convertir esa idea en una realidad que funcione. Por supuesto que suena bastante aterrador al principio, pero ¿qué pasaría si le dijéramos que hay una manera de recaudar la cantidad exacta de dinero que necesita para su organización benéfica local, nacional e incluso internacional, ayudándole a tener un impacto positivo en miles de vidas? Pero ¿cómo funcionará esto? Vamos a averiguarlo. Elites BTC es el sistema de plataforma de crowdfunding descentralizado número uno del mundo. Estamos en el negocio de personas que ayudan a personas. Elites BTC es una plataforma controlada y gestionada por sus miembros. Cada vez que se lleva a cabo una transacción ocurre directamente de igual a igual sin ninguna entidad de control externa. Al igual que Bitcoin, esta plataforma fue creada para y por la gente, poniendo a la gente común a cargo de todo. En Elites BTC nuestro modelo es sistema, proceso, formación de los formadores y repetición. Con el revolucionario crowdfunding descentralizado de Elites BTC, puede convertir sus sueños en realidad con solo hacer clic en un botón. Elites BTC es un programa de igual a igual en el que muchísimas personas se unen para recaudar dinero y alcanzar un objetivo común. ¿Y cómo se empieza? Es bastante simple. El proceso de financiación colectiva a través de Elites BTC comienza cuando se registra e invita a otras personas para que le ayuden cuando empiezan a contribuir a su causa. Para unirse a Elites BTC, primero necesita un patrocinador. Su patrocinador es ahora su mentor y entrenador. Como puede ver aquí, la persona en verde es usted y arriba estará su patrocinador. Comienza con el nivel 1 donde solo tiene que aportar $100 dólares para una causa. Supongamos que invita a tres personas a su equipo, cada una de las cuales contribuye con la misma cantidad de dinero. Estos tres miembros son su equipo central de Elites y deben tener la misma mentalidad. Personas que ayudan a personas, como usted. Con los dos primeros miembros en naranja, recibirá un fondo de contribución de $75 dólares cada uno, lo que hace un total de $150 dólares. El tercer miembro, el de negro, su contribución de $75 dólares va directamente a su patrocinador. Bastante bien, ¿verdad? Ahora, los tres miembros de Elites que usted invita para que formen parte de su equipo central, invitan a tres miembros de Elites cada uno para su propio equipo central, y el proceso continúa con la contribución de su tercer miembro de $75 dólares directamente para usted. Ahora ha completado su equipo de Elites de 12 miembros con la misma mentalidad, personas que ayudan a personas. Por solo una contribución de $100 dólares, su contribución total al financiamiento es de $375 dólares. A medida que asciende por los 12 niveles, su financiación aumenta sin tener que contribuir más que su contribución original. Las organizaciones, como las organizaciones benéficas, necesitan un flujo de caja constante, y si termina utilizando todos sus ahorros de una sola vez, eso podría convertirse en un problema. Pero si encuentra el tipo adecuado de personas para financiar colectivamente su gran idea, realmente no hay límite para el tipo de logros que podrá ver. El Elites BTC fue creado para atenderlo, y el cielo es el límite con los tipos de fondos de contribución que puede generar con nosotros. Ayudamos a que sus ideas alcancen su mejor potencial. Así que, si usted es un emprendedor, filántropo, organización benéfica o una fundación sin fines de lucro que necesita recaudar fondos, únase a nosotros ahora. Para obtener más información, vuelva con su patrocinador o visite el sitio web a continuación. Gracias. 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 Gracias.